Hola zaragocistas, segunda arredota consecutiva en casa, en este caso por Almería, que se va a burlar o falso con la suya clasificación porque Payot tiene a mi plantilla de la categoría, la que tiene más calidad y no más vellera a Nico Melamed, a Arribas, que hace una chugada que si llega a meter gol, pues yo le aplaudo porque se lo merece va, o a Luis Suárez que hace estos gols y que bueno, pues al agradecerle que le mando sin cusas y me pienso que lo hace de manera sin ceda e incluso una mica por demás a las cienfus y he jugando en otro equipo y un profesional y ha de buscar lo mejor para el suyo equipo y eso no quita pues celebrar un gol con que no respetes a un club tuyo anterior, a las chugas antes. Con el partido pues bueno, pues yo así ya a principio mal, con el penalti se reaccionó bien a escape con el gol de Ibarazón pero me pienso que no sé, este sistema que ya he comentado que prácticamente chugas un 4-2-4 no, de efecto pues Víctor Fernández en el descanso pues metió a Francho y quitó a Queche que tampoco lo llega aportando a Baide y que hay un chugador que cal esperar que se ponga en una forma física mejor porque ha de ser un chugador que que faiga mucho más que no lo llega a Zaragoza pero o partido principio con una presión altera no lo llega a Zaragoza pero eso pues no lo puedes mantener todo tu partido y al menos está un poder físico que no se puede mantener y en ti más pues dentro de un partido pues siempre había varios partidos, varios índices diferentes y que ayer es sin que este es un partido malo pues pues bueno pues a la fin sin que suene una cosa simplona pues a mayor calidad de la media pues se impuso y ganó y bueno pues pues a perdido contra Atlassian que va líder Ristero con Almería y dices bueno pues se puede perder con estos equips pero bueno también nos pues nos quizá es una micae en una situación como más realista de no tener euforia ni bueno pues te dices alto vaso pues lo que llei esta categoría si si una categoría tan difícil tan venga yo remedo pues a unos años lo mal haga París se va que iba a ascender en diciembre y a la fin si queda fui yo porque perdió en no playoff así no es que bueno con relación de Santander pues ahora ya voy todavía en pedo ya ve llenemos en mayo como ye la situación porque vía equis pues como el se granada media que ya son ya son reaccionando que yo me pienso que van a estar en la parte alterada en la parte alterada a clasificación siempre había un equis sorpresa con quien no se cuenta y bueno pues dica que no plegue pues rozaguez 10-12 partidos pues tampoco no a clasificación ye creo que sí que me lloró estar en una situación buena y que no llega muchas dudas pero bueno pues la dinámica pues ahora ya mala son cuatro derrotas en seis partidos se ha perdido esa seguridad defensiva que que teníamos al principio de temporada y si te fan siete gols en los agres en los agres tres partidos pues ya es difícil ganar porque a este a este fer muchos gols y una cosa simple pero ayer no me pienso que esté una cuestión de fallos y no sino que al que reconocer la calidad de la almería de Luis Suárez y que el segundo gol pues fue una acción más de Luis Suárez que un error me pienso con la basa de de Sobedo pues llorret no va a faltar no nomás porque porque fa muchos gols sino o si ellos movimientos son 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 muy bueno siempre tienen sentido siempre adullan a los compañeros y eso pues ayer pues bueno se ve yo también va a dar pues tener un partido discreto o malo pero en un jugador tan tan joven pues y una cosa normal que digo que tenga partidos peor y eso hay una mica toro enlao y me pienso pues que ha de a de principiar a a saber jugar con las compañías a soltar antes o valor a combinar más también tiene ese ese rey tú un jugador tan joven como él y que ya aportó tanto a a primer de equipo porque también hice ese proceso de aprendizaje pues lo pasó Francho lo pasó francés Azón que metió otro gol a Yede y y bueno pues ha confirmado que supera por mucho a Alberto Madi que mayor una una decepción por la gola porque hay un jugador que se le tenia va a que venir pues un pozo de de jugador que ha estado en primera división ya sabe a los que no llega un goleador porque si este es el goleador de la situación que lleve o valencia se lo quedan ellos no lo cede ni a Zaragoza ni a a ningún otro equipo pero lleve un jugador que le digo timorato vía alguna acción que en vez de probar de chile así y chutar caminaba en Tazaga salvo a esta agredación que el árbitro pito antes a falta y no a la ley de aventalla no le veía una cosa buena y no lleve o partido de ayer sino que ha jugado de titular ha jugado como suplente no ha rendido ni como titular tampoco no como como revulsivo y un año más Azón pues pues lleve echándose a a un devantero que en teoría pues venía como un jugador más más importante que no él y y no lleve por cargar pero bueno pues a la fin en una temporada tan venga pues sale lista de todos los jugados que todos aporten y ni alberto madrid ni aduárez que tampoco no jugó a lleve pues son dos suban orcebius que que no sé cal pensar pues si no hay mejor dar minutos a jugados danos la cantera que no son jugados feitos pero que si trae un jugador cediu pues ha de aportar mucho más no 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 podemos estar con una con una cosa de tener un jugador cediu tener una una cierta ambición y pensar que con jugados por hacer y que son un balón por abrir pues tener esa suerte o no de de encertar porque son son jugados que yo pues no les digo cosa para ni venido el usuario que era un jugador joven también pero ya con una stick de tarragona se le llevan movimientos se le llevan cosas y se le lleva un potencial en caraque que no tenia va todavía pues esa facilidad que tiene ahora para hacer gols y se y se ve yo pues en zaragoza que si que tenia va esa capacidad en caraque en los primeros partidos pues bueno pues tope que ya se le lleva movimientos pero pero me enfadiza que que en esta temporada pues todos han de aportar y ayer de fueras de pausas en ataque pues se ve yo poca cosa y pocas acciones de gol y pocos tiros a la portería y no se ve yo pues una claridad ni situaciones de gol así nada pues que en un partido que también tampoco no llega a perder así de una manera clara pues pues incluso pues con lo oficio de de la almería que también cuando fació el 1-2 pues ya no se ya no se chugó más ya no ya ya no se ya no quiso chugar más y bueno pues también ya como arremate he criticado en otras afición pues con gente con la de agobados y faltadas y eso y ayer me pareció vergoñoso que amelero que yo no me calle bien como chugador pero unos gritos de muerete pues no son admisibles ni personas que iba a llegar a un estadio a desear a desear a muerte a ninguna otra persona pues se puede tolerar porque también que al tener pues una mica de autoridad moral y de coherencia cuando vas a charlar de otras aficiones pues si tenemos que que va al estadio con con esa actitud y que también se se ha escultado por dos veces o si una cosa a por de chill y que y que no más llevo un chuego por por mucho que que le quedamos dado una una trascendencia o que nos o que en ocasiones pues nos falla sacar un un lado más como como no me sale a dar a parola como como más emotivo y más visceral pero bueno pues a la fin de un pues ya no ya no tal pues verse más sea un mal en cada que que perder pues bueno pues a ninguno le fa hoy no al final que bueno pues ahora ahora tenemos un un escenario de vellar pues si el equipo torna a a aparecerse a ese equipo dos primeros cuatro partidos o de partidos pues de si son pues yo he visto un Zaragoza más repitativo con más dudas también en el esquema de de juego de cómo encasar a jugadores que que han de que han de aportar al equipo y bueno pues como fútbol te da siempre esa esa posibilidad de en unos pocos días con un partido entre semana con esos horarios que nos que nos date más de poder teneros la oportunidad en el y después pues pues o sabado con el castellón pues probar de volver a hacer nuevos fuertes en otra manera venga bueno